El objeto de esta charla no es solamente hablaros de la mujer ante la crisis en los distintos aspectos que esto implica, sino que queríamos hacer una serie de charlas, debates pues para que el tema de la mujer pudiera estar, si no en el centro del debate, en el debate que fuéramos algo visible en esta sociedad en la que somos totalmente invisibles y entonces tanto republicanos como ARCO nos hemos dado la mano en el tema de la mujer y estamos aquí emperrados en sacar este tema adelante y hemos visto muy interesante que la crisis ha golpeado muy duramente a la mujer y entonces hemos pensado que podríamos hacer una serie de charlas de la mujer ante la crisis las repercusiones que la crisis está teniendo la mujer en esta ocasión pues yo me voy a centrar sobre todo en la crisis de los cuidados y las repercusiones que eso ha tenido en los hogares y hablo hogares, digo mujer, porque los hogares es igual a mujer y lo puedo enlazar con lo que eso le sirve al capitalismo es una situación muy clara en la que se ve como la economía real se basa o tiene una economía invisible que hace posible un máximo beneficio y esa economía invisible es el trabajo de las mujeres, de los cuidados, de la reproducción que hacen que el capitalismo pueda reproducirse, pueda desarrollarse y pueda obtener el máximo beneficio entonces por eso queríamos ligar no solamente en el ámbito particular y del hogar y privado sino también en el ámbito público y en el ámbito del sistema lo que supone una crisis económica para una mujer, una crisis económica capitalista las políticas de austeridad lo que han conseguido es que la igualdad o sea, el proceso de igualdad que íbamos teniendo con unas políticas muy lentas y tal pero que la Unión Europea promocionaba y tal ha habido un retroceso en la igualdad porque las políticas de austeridad nos han hecho que no tengamos la misma situación que antes de la crisis es decir, por ejemplo, en el campo laboral hay muchísimas estadísticas, no nos vamos a centrar en ese campo porque también nos parece un poco ridículo decir hay tantas mujeres en paro y tantos hombres porque no es un problema de hombres y mujeres, es un problema de clase la clase trabajadora le ha repercutido la crisis mucho y está en paro hay 6 millones de parados, que son obreros en general pero dentro de eso las mujeres, dentro de su clase, las mujeres han sido más duramente golpeadas son las que los empleos femeninos, por ejemplo el sector público que generalmente estaba feminizado ha sido un palo muy gordo el que no haya ofertas de empleo público desde hace tiempo o las ofertas que hay son muy pequeñas también la precariedad en el trabajo, los contratos los contratos, normalmente ahora mismo las mujeres, la mayoría de los contratos son precarios entonces todo este tipo de problemas en el campo laboral repercuten en el ámbito familiar es decir, que la mujer se queda en casa más fácilmente porque tiene un trabajo precario más que el hombre que es un trabajo mejor pagado también porque las diferencias salariales todavía existen es decir, hay un retroceso en cuanto a todos los procesos que habíamos tenido en relación a la igualdad y esto es preocupante porque lo que hemos conseguido no lo podemos dejar nosotros no podemos hacer políticas de igualdad cuando haya una situación económica favorable sino que la política de igualdad tiene que hacerse porque es un derecho fundamental el acceso a todos los medios que la sociedad tiene y a todos los derechos en igualdad de oportunidades no hay ninguna diferencia ni de género, ni de raza, ni de nada de esto o sea, nos parece que es verdaderamente increíble que todavía tengamos estos problemas de acceso a bienes y a derechos que están restringidos por el hecho de ser mujer ya decía Angela David que era una feminista masista de Estados Unidos en los años 60 que no hay cosa peor que de hacer mujer, negra, obrera y en Estados Unidos ese es el sumo de la explotación, de la opresión y de la represión bueno pues, en la segunda fase de la crisis es decir, a partir de mayo del 2010 las políticas de austeridad y los recortes en el gasto público van en detrimento de los servicios donde se concentra más empleo femenino y entonces esto unido a que hay una esperanza de vida mayor por lo tanto hay más ancianos el problema de la educación con la educación de 0 a 3 años que también es otra cosa que quieren imponer desde los poderes públicos y que no se ha podido hacer, se ha tenido que dar a los servicios privados y esto todo este tipo de cosas crea que hay mucha demanda de gente que necesita ser cuidada y poca oferta es decir, pocos cuidadores, poca gente que pueda cuidar a estas personas porque no hay dinero ni quieren utilizar ese dinero para ampliar esa oferta y esta crisis de los cuidados que recae realmente en las familias recae en la mujer si la vuelta a casa de muchos ancianos que estaban en residencias la vuelta a casa de hijos que no tienen donde, han perdido el empleo es decir, una serie de problemas que la familia asume porque los poderes públicos se desresponsabilizan de este problema no tienen dinero, no lo van a hacer pero al mismo tiempo meten muchísima ideología de lo que es la familia que puede aceptar estos cuidados es una familia heterosexual, evidentemente es una familia acatadora de la división del trabajo por sexo es una familia tradicional y entonces, tanto ya al final del periodo del PSOE con Zapatero como ya cuando llegó a la Moncloa al PP todo esto ha sido empujado aún más es decir, ellos han empujado lo que es la familia tradicional con la ley del aborto, con los matrimonios homosexuales con pequeñas cosas, bueno, el código penal, en fin toda una serie de cosas pequeñas que nos hacen ver como ideológicamente tienen una ofensiva extraordinaria para lograr que esas familias sean, digamos, el choque para que no haya, primero, una rebelión social porque son unos amortiguadores que ellos necesitan y al mismo tiempo no se gasten un dinero imprescindible en unos derechos que no son para unos pocos los derechos son para todos los ciudadanos da lo mismo que sean mujeres que hombres porque no hay división por géneros luego Mercedes es... bien, creo que por eso no lo explico yo lo que es el género y lo que es el sexo y nos daremos cuenta de que realmente no hay ninguna diferencia tú eres un ser humano haya nacido mujer o haya nacido hombre y realmente la sociedad es la que impone las diferencias de género por eso decía Rosa Luxemburgo que no puedo dejar de citarla aquí que queremos un mundo que sea igual socialmente que sea diferente humanamente y que sea libre para todos llegamos a la edad escolar entre los 3 y los 6 años cuando ya nuestras madres nos gustaron nos entretenen en el colegio a todo lo que hemos asumido como normal del sistema patriarcado le sumamos la educación que nos dan en el colegio tanto los progenitores como el profesorado coinciden en señalar que las niñas tienen más actitudes para para asignaturas a nivel verbal mientras que los niños tienen más actitudes para el tema de las matemáticas pero claro, lo que nunca nos dicen y lo que siempre nos ocultan es que esa realidad esa diferencia sí que son reales y sí que existen pero porque las niñas hemos sido más estimuladas para el componente verbal y los niños han sido más estimulados para el componente matemático si a eso también le sumamos la influencia de los medios de comunicación donde ya los juguetes infantiles se dejan a un lado pero nos venden que las niñas van más guapas al colegio con unas joyas que pueden hacerse ellas mismas o con unas uñas pintadas que también se pueden hacer ellas mismas y a los niños le dicen que no pueden conducir un coche real pero sí que pueden manejar ya de forma teledirigida camiones y hasta aviones además en las aulas hay asignaturas como historia o literatura donde siempre nos cuentan nombres parece que en el neandertal nunca han existido mujeres o en literatura que una mujer ha sido incapaz de a lo largo de la historia de escribir un libro y luego también las propias preguntas donde las personas mayores cuando le dicen a los niños que quieren ser de mayores a un niño se le invitan a preguntarse pero a una niña ya en el casilla ¿qué quiere ser de mayor? ¿profesora? ¿secretaria? y nadie se plantea que esa niña a lo mejor lo que quiere ser es de la entera centro de hecho si no lo dicen nos quedamos formados luego incluso entre los propios niños y las propias niñas en el patio del colectio se sigue escuchando que cuando quieres conocer a tu amiguito o tu amiguito te preguntas por tu padre o por su madre y le dices ¿a qué se dedica tu padre? pero simplemente se le van a preguntar ¿cómo se llama tu madre? yo no tengo hijas pero a mí me encantaría que mi hija dijera mi profesión porque estoy muy orgullosa muy orgullosa de ella con todo ello los niños y las niñas vamos asumiendo como algo normal que las mujeres son muy diferentes a los hombres y que tenemos nuevas oportunidades y ya llegamos a la etapa adolescente donde la familia y el instituto dejan de tener importancia pero cobra una importancia exagerada al grupo de iguales dentro del grupo de iguales ahora más que nunca los roles están muy marcados si tú has sido una niña que ha sido educada con perspectiva de género y tratas de desmarcarte de tu grupo y de los roles asignados a las mujeres y a los hombres te van a señalar y te van a criticar y tú como adolescente tienes la necesidad imperiosa de sentirte aceptada por el grupo por lo tanto es mucho más difícil el tener interior y dejada la perspectiva de género y seguimos con los medios de comunicación aquí en esta etapa los medios de comunicación lo que nos venden es que la feminidad se basa en la delgadez extrema que puede llegar a ser incluso hasta el feminista y puede generar la muerte y los hombres la masculinidad es lo grande y lo varonil de tal forma que tú te sientes más mujer cuando te echas tu primer novio y es más grande que tú con sus brazos es capaz de abrazarte y de anularte en definitiva y nos encontramos con que nuestros hijos y nuestras hijas de 0 a 3 años no tenemos recursos para pagar una escuela pública de hecho el curso pasado como este propio curso salía más económico matricular tu hijo en una escuela infantil privada en una escuela infantil pública claro con todo esto quien asume el cuidado de ese niño de esa niña de 0 a 3 años porque claro no te dan una baja maternal de 3 años obviamente entonces quien deja sus responsabilidades pues siguen siendo las mujeres y para no estenderme más pues también existe existe violencia institucional directa para las mujeres por ejemplo en el tema del reporte de las pensiones que como ya he dicho la población mayor sigue siendo el porcentaje de mujeres sigue siendo definitivamente mayor que el de los hombres o el aumento de la edad de jubilación las mujeres somos las que tenemos más trabajos a tiempo parcial precisamente por eso para quien tiene la suerte poder compatibilizar su vida familiar y su vida laboral con un contrato con un contrato parcial por lo tanto somos las mujeres las que tenemos que hacer equilibrios para poder acceder a una pensión medianamente digna de tal forma que con todo este panorama de desempleo de precariedad laboral para las mujeres y de sobrecarga de las mujeres lo único que nos están demostrando es que este estado de bienestar en el que nos han dicho que hemos vivido hasta ahora hace aguas por todos lados de tal forma que ante la actual crisis capitalista no solo nos tenemos que marcar unos objetivos claros sino que nos tenemos que replantear la forma de vida y de trabajo no de la sociedad en general sino de nosotras las mujeres en particular porque como bien he dicho al principio de todo una cosa es el concepto de sexo que es el componente biológico que nos viene impuesto y que no podemos ni queremos cambiar y otra cosa es el concepto de género que es esa construcción social que son esos aprendizajes y esa criatura que no ha hecho forma nada más que la propia sociedad y la que sí y la que sí que podemos que podemos cambiar y por lo tanto tanto republicanos como ARCO como la agrupación republicana encontrada sí que se quería unir al menos para plantar una semellita levantar alguna conciencia y empezar a introducir la perspectiva de género en nuestro ámbito más cercano para entre todos y todas poder llegar al mundo igualitario y llegar a una igualdad real y intensiva que es lo que en definitiva queremos aplausos definir a las mujeres como madres esposas e hijas porque las mujeres somos personas seres humanos con pensamientos ideas e ilusiones dejad de justificar un buen trato hacia ellas por creer que son débiles por confundir la diferencia la diferencia sexual con el poder y la fuerza dejad de protegerlas por verlas como úteros sin los que vuestra existencia sería imposible dejad de ver importante a la mujer porque ella sea necesaria para vuestra existencia la mujer es la sociedad y ella también ha hecho aportaciones al mundo y ha sido buenas y malas porque las mujeres no somos ángeles no somos la bondad impoluta porque nosotros también somos imperfectas y es precisamente esa imperfección la que nos hace iguales iguales a cualquier otro ser humano imperfecto ella también tiene derecho a corromperse no la obligues a ser un modelo a seguir solo así solo cuando le des la oportunidad de ser mala será realmente libre y que ninguna ideología quiera o más bien pretenda luchar por la igualdad de clases si se olvida de la clase de los géneros en la que uno está por encima del otro en la que uno es burbés y el otro es esclavo es imposible hablar de igualdad y democracia si se deja de lado a la mitad de la población a la mujer ella tiene voz ella cuenta ella no es un problema de segundo nivel la diferencia de géneros es un problema que imposibilita el arraigo de la igualdad de clases ¿cómo pretende ninguna ideología hacer justicia si en cada hogar en cada trabajo en cada medio de comunicación y en cada institución ellas no tienen la palabra? no esto sería imposible una ilusión porque la mujer no ha sido creada para cuidar a un pensador sino para ser pensadora ninguna ha sido hecha para cuidar a un trabajador sino para ser trabajadora tampoco para ser marioneta sino para manejar los hilos ninguna absolutamente ninguna mujer ha sido hecha para ser un esclavo las políticas han ido de la mano de profundos cambios en los paradigmas de estar y ser en las relaciones humanas y en las expectativas vientre de mujer capricho estético o directriz implacable las interpretaciones que la historia del arte han producido sobre el fenómeno de estas estatuillas y la historia del arte y el todo Gracias.